¡Drop it! Bienvenidos amigos del canal, bueno como habéis visto Javier ha estado escuetito para hablar de los asuntos, incluso bromeaba diciendo Dejarse el rollo de preguntarme por el teatro, ¿cuál es la pregunta importante? ¿Por qué estáis aquí? Y bueno, era por lo de Álvaro Morte y Rocío Carrasco, lo de Álvaro Morte evidentemente dice No, no voy a estar siempre, esto ya está muy caducado, no voy a estar siempre hablando de eso Y sobre Rocío Carrasco, que bueno, que está muy bien, que está estupenda, que hoy no iba a ir a verla al teatro por ayer Pero que sí, que va a ir a verla y que está muy bien y tal Le preguntaba al periodista, con muy mala jarte, porque insisto, el periodista para confraternizar con Jorge Javier Le dice el ser, y dice ¿Quién? ¿Quién? ¿Antonio David? ¿Antonio David? No, 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 si viene no le abro la puerta Otra vez, otra vez con la misma pregunta de siempre antes de cerrar, ¿no? Es un poco como, me ha parecido muy feo el gesto por parte del periodista, ¿no? Como para confraternizar un poquito con él, a ver si, ¿sabes? Si se queda más rato haciendo preguntas Pues hablo en su mismo idioma, ¿no? Digamos, ¿no? Me ha parecido bastante feo Pero bueno, lo dicho, eso, que los últimos datos que tenemos, ese, ¿no? Que dice que está bastante bien, habrá que creérselo o no que creérselo La verdad, yo creo que Rocío Carrasco está desaparecida, pues porque evidentemente Desde que entró el nuevo director de Mediaset, Rocío Carrasco no tiene cabida No creo que vaya a tener cabida en el futuro Y bueno, como ya tienen en proyecto, porque ya está prácticamente terminada la segunda parte de la docuserie Creo que la emitirán, pero no sé si habrá recortes No sé si habrá algunos recortes, si habrá algunas modificaciones Porque si la docuserie es lo que se nos ha cebado Es decir, contra los Moedán, Ortega, los Flores Moreno, en plan a saco Creo que al final, no sé cómo lo van a hacer Pero si quieren diferenciar el ahora con el ayer Es decir, de Basile a Borja Prado Si quieren que haya una diferencia, no deberían de emitir la segunda parte En el nombre de Rocío Yo no la emitiría directamente Si la emiten y digamos que es para hablar de Rocío Jurado Y todas estas cositas y tal, yo qué sé Realmente como si fuera un documental preparado para su madre y tal Pues entonces sí está bien Siempre y cuando no se meta a terceras personas para malmeter Siempre para contar cosas lógicas y normales Bueno, pues mi tío Amador recogía a mi madre Ahí fue cuando nos enteramos que te digo yo que estaba mala Nos pusimos todos a llorar O sea, cosas normales que no impliquen a terceros para mal Yo, el documental estaría bien Ahora, si el documental es para, en vez de tender puente Destrozar más a la familia, hacer daño Y hacer, bueno, crear más que disparación en la sociedad Con, digamos, entre comillas, los dos bandos que hay Los que apoyan a uno y a otro Al final no se está haciendo bien Y Telecinco se irá decayendo en audiencia Entonces, si va a haber un cambio real Tiene que haberlo ya Tiene que ser un cambio que nos creamos Un cambio que vayamos viendo una serie de políticas de empresas Que va cambiando Y para empezar a cambiar todas estas cosas Creo que lo principal es que vaya Primeramente que caiga sálvame O sea, eso ya no hay quien lo sostenga No se le puede cambiar el nombre y tal No es cuestión de cambiar el nombre Ni de cambiar el plato Eso sería un decorado Eso no sirve de nada Es como el salvanel y Montilla Al final la misma M Ya me entendéis, ¿no? Entonces, lo que debe cambiar son los pesos pesados Los que han hecho mucho daño Esos cambios de chaquetas brutales María Pati, mi mejor Javier Los que se han pasado Carlos Daco Redera, Kiko Hernández Estos cuatro que se han pasado Veinte pueblos Con Antonio David Con su familia Con Rocío Flores Que han hecho daño brutal Estos cuatro deberían estar fuera de Telecinco Pero para siempre Por el daño que creo que han hecho Ya luego hay otros que, bueno Podemos mirar Cómo se encuadrarían Pero realmente Realmente estos cuatro Tienen que ir fuera O sea, si realmente Quiere haber un cambio Yo no estoy pidiendo Yo no estoy pidiendo desde aquí nada Es decir, yo estoy opinando Sobre cómo creo que debería de cambiar Telecinco para hacer una limpieza de imagen Si a partir de ahora La política de empresa va a cambiar Y van a ser honestos y leales con la información Es decir, un programa como Socialite Como Sálvame Que saca un testimonio sin prueba De alguien Por ejemplo, el del otro día de Sergio Un amigo de Manuel Benmar Que dice que Rocío Flores es agresiva Oye, que están queriendo por cojones Que nos creamos Que ella es agresiva Ya no solo con su madre Sino que ha repetido Ser era agresiva Incluso con el chico Bueno, y este testimonio No hemos visto ni la foto del chico Ni la foto del chico con ellos Para por lo menos demostrarnos Que es amigo Que a lo mejor incluso Aunque nos enseñaran la foto De ellos tres juntos El amigo a lo mejor Se ha vendido Se ha vendido a la prensa Conta de ganar dinerito Y dinamita la relación Que tiene con ellos Dice, bueno Yo vendo mi amistad A cambio de Yo qué sé 3000 euros Ni idea También puede ser, ¿no? Es decir Que yo creo que al final Todas estas cositas Que han ido sacando últimamente Que pues en las compinsas Por no decir Que incluso Ni cuarentena Que no hay que creérsela Así que nada amigos Me gustaría que dejaseis vuestro comentario ¿Qué creéis? ¿Cómo creéis que está Rocío Carrasco? ¿Qué creéis que emitirán la docuserie? Son muchas las incógnitas que tenemos Con este nuevo cambio de director De Mediaset Pero bueno Yo espero que al final Digamos Hay un cambio real, ¿no? Así que nada Dejadme en los comentarios Como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Saludos